¡Eh! ¡Aleluya! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí sigue la W. A partir de este momento comenzamos este circuito informativo lleno de denuncias. Hoy lo que tenemos son denuncias. Se las voy a decir cada una en una frase. En instantes les vamos a presentar la forma en que la ministra de Ciencias, sobre quien hemos venido haciendo denuncias varias, aquí en Sigue la W, pues hizo algo sorprendente. Contrató al dueño del apartamento que ya tienen arriendo en el ministerio. Y no lo contrató con un cargo pequeño, no. Cargo directivo. Eso será en instantes. No aprendemos. Les vamos a mostrar unas imágenes increíbles. ¿Cuántas veces se han dado directrices desde la Unidad Nacional de Protección, desde la Policía Nacional hasta desde la Presidencia de la República, recordándole a los funcionarios que el hecho de que tengan un esquema de seguridad y carros con escoltas no les da permiso para volarse los semáforos o para convertirse en obstáculo para el tránsito normal en las calles? Pues les vamos a mostrar el video en donde la mamá de una funcionaria que hace muy poco salió del gobierno Petro, pero muy poco, junto a un excongresista muy recordado y muy querido, terminan amando poderoso trancón. En la principal vía arteria del oriente de Bogotá, la carrera séptima, mientras ellos se tomaban unas onces, los carros ahí parqueados, estacionados, en plena hora pico. Les vamos a mostrar el video. Los baños públicos más caros de Colombia, más caros por los que está costando construirlos. Es que para que una batería sanitaria cueste más de 60 millones de pesos, tiene que tener algo muy especial. Nos vamos a ir al municipio que pago esos baños. Nos iremos a Human Rights Watch, en donde critican la terna para magistrado de la Corte Constitucional que fue presentada por el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, tendremos la visión del partido de gobierno. Y nos iremos a Cali para actualizarnos sobre el accidente aéreo de un avión de la FAC, un avión de entrenamiento que cayó además en pleno corazón de la ciudad. Estaremos ahí en directo con el corresponsal de la W. Así que a todos ustedes, bienvenidos. En segundos, después de un minuto, un minuto exactamente, que va a durar esta pausa, nos vamos con el afortunado propietario del apartamento donde vive la ministra de Ciencias, que no solamente recibe, por un lado, el arriendo que paga la ministra, sino que, por otro lado, el contrato que le garantizó a la ministra dentro del Ministerio de Ciencias. Todo esto en segundos. Ya sigue la W. Bienvenidos. W Radio es elegida como la emisora número uno por los líderes de opinión en Colombia, según el panel de opinión de cifras y conceptos, septiembre dos mil veintitrés. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Haga la diferencia. Conecte con el electorado y resuelva genuinamente los problemas de su comunidad. Ahora, gracias a nuestra tecnología, aumente su probabilidad de éxito. Contáctenos. www.datexco.com Fans de lo que haces con Vibra Movistar, que ahora te da quinientas megas de entrada sin que te cuesten más. Movistar presenta en la W. Minuto sesenta Movistar. Estamos de vuelta. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. La invitación es a que se conecten ya a través de nuestro YouTube Live. ¿Por qué? Porque póngale cuidado. Parola nos va a presentar los papelitos, los documentos de el arrendador de la ministra. Andrés Camaño nos va a presentar el video de las deliciosas onces, con trancón incluido. Mauricio Beltrán nos va a mostrar las imágenes de los baños más caros de Colombia. Mauricio, ¿los baños cuestan sesenta millones? Ah, sí, a ojo de buen cubero. No. ¿Cómo se dice aquí? ¿De buen constructor? No. ¿No son baños de sesenta millones? No, son baños de sesenta millones. ¿Estás seguro? Pues Juan Pablo no. Pues hombre, ¿qué tal que tengan? Sí, costaron eso, pero no son baños de ese precio. Eso es. Listo. Pero a ojo no valen eso. Y Andrea nos va a presentar, bueno, el documento, la reflexión de Human Rights Watch sobre la elección de la terna o los integrantes de la terna para elegir magistrado de la Corte Constitucional. Así que hoy estamos plenamente audiovisuales. Así que si usted está en la radio y desea ver lo que vamos a presentar a continuación, búsquenos ya en YouTube. Estamos en vivo. Somos W Radio Colombia y siempre a las doce del mediodía y hasta las doce de la tarde tenemos una cita aquí en Sigue la W. Paola, vámonos al Ministerio de Ciencias o mejor al apartamento de la Ministra de Ciencias. Sí, Juan Pablo, pues es un elemento más que se suma a todas las denuncias que ya hemos hecho aquí en Sigue la W de lo que está pasando en el Ministerio de Ciencias en cabeza de la Ministra Yesenia Olaya y pues que ahora, como le digo, tiene este ingrediente que es bastante preocupante, bastante grave y pues del que no hemos podido tener respuesta de la Ministra. Recuerden ustedes que aquí en Sigue la W en junio, mejor en julio de este año, Andrea nos contó que una funcionaria, una alta funcionaria de ese ministerio, pues lamentablemente falleció. Pero ella, al parecer, por un infarto, pues perdió la vida y esto debido al estrés, a la carga laboral que tenía al interior de ese ministerio. Ella estaba pues encargada de unos temas muy importantes dentro de la entidad que tenían que ver con contratación, con la firma de unos convenios que después fueron cuestionados y demás, estamos hablando de la señora Elizabeth Orjuela, que era la directora de gestión de recursos, la directora de gestión de recursos del Ministerio de Ciencias. De nuevo, insisto, en cabeza de la señora Yesenia Olaya. Esta funcionaria, pues después de haber fallecido, fue reemplazada, reemplazada por el señor Guillermo Muñoz Ávila. Vamos a ver inmediatamente, Juan Pablo, en nuestro YouTube Live y también Facebook Live, W Radio Colombia, la hoja de vida del señor Guillermo Muñoz Ávila, quien, como le digo, pues es quien llega a reemplazar a la funcionaria que, por un infarto, pues perdió la vida después de todo el estrés que le causó su trabajo en el Ministerio de Ciencias. Ahí está entonces el señor Guillermo Muñoz Ávila, como bien se puede ver en el documento, pues es una persona que tiene un pregrado en Ingeniería Industrial. Si ampliamos un poquito más el documento, se ve mejor en la pantalla. Ojalá lo podamos ampliar, por favor. Gracias. Entonces le decía que tiene un pregrado en Ingeniería Industrial y también un posgrado en una maestría, o una maestría mejor, en dirección de empresas. Esa es, digamos, como la referencia de los títulos o los estudios que ha obtenido el señor Guillermo Muñoz Ávila y quien ahora, pues, está nombrado como director de gestión de recursos. Mire, Juan Pablo, más abajo en esa hoja de vida, bueno, ahí no se ve exactamente, pero ya le voy a mostrar. Él es la persona que reemplazó a la señora Elizabeth Orjuela. Pero ¿cuál es el problema con este señor? Aparte, pues, de de su hoja de vida, que para muchos, pues, puede llegar a no ser idónea y no puede significar el hecho de ir a ocupar este cargo tan importante dentro del Ministerio, pues que el señor es el dueño del apartamento donde actualmente aquí en la ciudad de Bogotá vive la ministra Yesenia Olaya. El señor Guillermo tiene, Juan Pablo, este apartamento en el en el occidente, en el centro occidente de Bogotá y este es el certificado de tradición y libertad de su inmueble. Aquí lo vamos a mostrar, obviamente, con las direcciones tapadas porque aquí es donde vive la ministra. Son datos personales de la ministra y del dueño del apartamento. Exacto, no podemos, pues, dar a conocer, pero es para que veamos que sí existe el documento y digamos que en la parte donde está subrayada está la dirección donde vive en este momento la ministra un poco más abajo, subrayado está la dirección y pasemos, por favor, al al siguiente documento donde vamos a ver al final donde se realiza, se relaciona ya el nombre de los dueños, vamos a encontrar que dice en primer lugar, Bustos Vega, Andrea Carolina, Bustos Vega, Mónica del Pilar y en el renglón número tres, Muñoz Ávila Guillermo. Él es el dueño, entonces, según este certificado de ese apartamento donde ahora mismo aquí en la ciudad de Bogotá, pues, vive la ministra. Ella está viviendo allí desde que era viceministra y, pues, digamos que este señor Guillermo es su casero o su arrendador. Casero, me gusta esa expresión, Paola. O sea, el casero de la ministra, y esto es muy importante, Paola, el casero o el dueño del apartamento en donde hoy se inquilina la ministra, que es la arrendadora o la arrendataria. Arrendataria. La arrendataria, gracias. La arrendataria, sí. La arrendataria, el arrendador es él, es ahora funcionario del Ministerio de Ciencias. ¿Desde hace cuánto, Paola, me dice usted? Desde agosto es funcionario cuando, pues, sucede todo este desafortunado hecho en el que, pues, termina falleciendo una funcionaria que ocupaba ese cargo, la Dirección de Gestión de Recursos, y, pues, el reemplazo fue este señor que es el dueño del apartamento donde vive la ministra. Incluso, pues, él, Juan Pablo, ya veíamos ahí que hay otro nombre de otra dueña que es la señora Mónica del Pilar, ya le digo el apellido, Mónica del Pilar Bustos. Pero ella vengó, ah. No, no, no. Ellos son los tres dueños. Veamos nuevamente el documento, por favor, este. Ahí está. La que vende es la que está en el primer río. Alma Olivia Pantoja Carrillo. Ella es la que vende. Pantoja Carrillo, ya. Y quienes compran, las dos personas de apellido Bustos y el señor Ávila Muñoz Guillermo, que es el ahora funcionario del ministerio. Él, en su declaración de conflicto de intereses para poder ser nombrado en el ministerio, vamos a verlo a continuación, el documento de su declaración de conflicto de intereses, que es este a continuación, ahí usted lo está viendo, se ve muy claro pues que está postulándose en la parte de abajo, dice cargo o función que cumple director administrativo o financiero técnico o operativo, se ve muy claro que es la declaración de conflictos de él y en la siguiente hoja, que por favor veámosla inmediatamente, declara que la señora Mónica del Pilar Bustos es su esposa. Eso quiere decir que el apartamento es de él y de su esposa y de su cuñada y es donde vive la ministra, la ministra Yesenia Olaya. Y Paola, usted la que es tan acuciosa, ¿ya sabe a cuánto asciende el canon de arrendamiento de la ministra o no llegamos hasta allá? No, Juan Pablo, no llegamos hasta allá porque no. Bueno, tenemos el contrato y pues digamos que ese es un dato que no tendría relevancia sino que hay que mirar quiénes son los dueños y por qué la ministra lo termina contratando a él en el apartamento. Pero hay un dato adicional, ¿se acuerda que ustedes ayer contaron aquí en SIGELABLE también que dos viceministros renunciaron? Sí, claro, y se fueron el fin de semana pasado, Paola. Sí, nosotros pues nos dicen desde el viceministerio, y ustedes también lo dijeron ayer, pues que fueron, fue, estas renuncias se dan por razones personales, pero lo que también nos dicen desde el ministerio es que quien va a llegar a reemplazar, pero pues esto todavía no es algo fijo, quien va a llegar a reemplazar a uno de esos viceministros es la señora que le sirvió de fiadora a la ministra para sacar este apartamento. No, pues tenga certeza que eso ya no va a pasar, Paola. Eso ya no va a pasar, pero estaba, digamos, en la lista de personas aspirantes a este cargo. Acá es importante decir dos cosas, Juan Pablo, y es que nos preguntan también desde el gobierno si hay algún problema en que el señor, pues sea el casero de la ministra, si es que tiene su hoja de vida cumpliendo todos los requisitos para ser nombrado en este puesto. Quiero que repitamos entonces, por favor, el documento número uno en donde está la hoja de vida del señor Guillermo, para que ustedes vean y otra vez analicen la profesión que tiene el señor, el cargo que está ocupando, y ustedes concluyan si es idóneo o no. Es ingeniero industrial, pero además tiene una maestría en administración de empresas. En dirección de empresas, pero venga, Paola, ¿y cuál es la experiencia profesional? La experiencia profesional ya se la voy a decir. Porque esa también es clave a la hora de pensar si era la persona idónea o no. Pero mire usted, mientras usted busca ese detalle, escribe Jesús Martínez en el chat del YouTube Live, y los invito a que ustedes lo vean y participen también, dice, no, qué grave esa noticia, el mundo se va a acabar, sean serios, esto parece la red, solo chismes. Entonces, don Jesús, pítese usted la cabeza, porque imagino que usted debe respaldar al actual gobierno, y está bien, uno es políticamente libre de respaldar a quien quiera, pero piense que esto lo hubieran hecho en otro gobierno, en un gobierno que no fuera de sus afectos, y que una ministra cualquiera hubiera nombrado un cargo directivo del ministerio a la persona que le arrienda la casa o el apartamento donde ella vive. ¿Eso le parece bien? ¿Le parece correcto? ¿Le parece ético? ¿Le parece acorde con una estrategia que busca brindarle transparencia, equilibrio y sobre todo una oportunidad para todos los colombianos? ¿Oportunidad es darle un cargo a aquel que le está alquilando el apartamento? ¿Eso es un cambio? Insisto, no lo piense como si fuera en este gobierno, piense en cualquier otro gobierno. En realidad eso no es una cuestión de chisme, es una cuestión de ética y de moral, pero sobre todo de ética. Y creo que ahí, pues estamos en un gran dilema, si usted piensa que esto es un chisme, o que ayer cuando contamos que hubo dos viceministros que renunciaron, entre ellos el que tenía toda la confianza de la comunidad científica, es un chisme, o que ha habido infinidad de denuncias por maltrato laboral en contra de la ministra, son chismes. No son chismes, son hechos, señor. Son hechos. Porque la diferencia entre los chismes y los hechos es que los hechos como este que nos está presentando, Paola, están comprobados, están demostrados. Y ojalá la ministra nos contara cómo fue que llegó a la hoja de vida de su arrendador para convertirse en uno de los directivos del Ministerio de Ciencias. Porque, Paola, me imagino que la ministra, como en todas las denuncias que llevamos haciendo desde hace varios meses, aquí tampoco va a responder. No, no ha respondido porque está fuera del país, está en Venezuela atendiendo compromisos laborales y de gestión, pero sí ya desde su área de prensa y de comunicaciones conocen esta denuncia y nos están preparando una respuesta. Mire, Juan Pablo, le tengo rápidamente la experiencia del señor Guillermo Ávila. Él ha trabajado durante varios años en la unidad administrativa especial del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ahí estuvo en el área de salud, también pasó por el área de administradora de proyectos, por el área de planeación y proyectos, y también se desempeñó en el área de agroquímicos y proyectos de esa misma entidad, del Fondo Nacional de Estupefacientes. Digamos que la mayor parte de su experiencia o los años, o la cantidad, hay muchos años en los que él estuvo dentro de esta entidad y trabajó en diferentes áreas que tienen que ver con la gestión del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ay, Paola. Bueno, entonces me dice, la ministra no responde, del ministerio tampoco, no hay una comunicación, ¿le explicaron cómo fue el proceso de selección para que llegara el señor Guillermo al cargo? No, no, señor. Por eso le digo que en este momento están preparando una respuesta, pero todavía no la tenemos aquí en Sigue el Aulo. Bien, Paola. ¿Algo más sobre esta historia? Eh, no. No, por ahora no. Andrea, de todas las denuncias que usted ha venido sacando desde, no sé, tal vez hace seis meses que llegó la ministra Yesenia al cargo, y cuando se empezó a hablar del maltrato laboral, creo que tal vez el punto más clave fue en julio o agosto, cuando se presentó el caso de la muerte de la funcionaria, que además reemplazaron ahora con el arrendador. Sí. ¿Ha habido alguna respuesta de parte del ministerio? No, insistimos que no, nosotros hemos pedido en varias ocasiones una entrevista con la señora ministra, no ha sido posible, y si nos gustaría tener una respuesta, una contestación, me parece que es también respetuoso decir las razones, argumentar las razones por las cuales no nos da entrevista, porque simplemente se queda en una solicitud, en una solicitud, incluso después tuvimos que cambiar de interlocutor, porque también el que era su director de comunicaciones salió de la entidad, se suma a esa desbandada de mis ciencias. Pues sí, pero... Mire, Fabio, Augusto Román dice, es que para este empleo tienen que pedirle permiso a ustedes para que lo nombren. No, 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 señor. Pero ahora le pregunto, ¿es ético? ¿Es ético? Yo no sé si a esto le corresponde algún tipo de investigación disciplinaria, Paola, me imagino que a nivel de la Procuraduría, en donde están además siempre muy atentos a este programa, que está lleno de denuncias, le pondrán la lupa a este particular contratación del Ministerio de Ciencias, ¿no? Sí, seguramente, Juan Pablo, eso es lo que se espera, porque pues ya serán las autoridades las que deban decir si aquí hay una irregularidad o no. Por supuesto, sí es un comportamiento antiético, porque estamos hablando de un conflicto de intereses, de una persona pues que es cercana, que en algún momento ayudó a la ministra y que pues termina beneficiándose con un alto cargo dentro de ese ministerio y pues eso es grave. Es grave, conflicto de interés. Ah, pero como para ustedes, perdón, no para ustedes, para algunos, esto es chisme. Ay, ay, ay. No aprendemos, no aprendemos, como lo vamos a ver después de la pausa con el video que nos trae Andrés Camaño. Una exfuncionaria, pero que hasta hace, ¿cuánto, Andrés? Está en el gobierno. Menos de un mes. Hasta hace menos de un mes. Y de todas formas... Está vigente. Está vigente. Sí. La mamá estaba en el carro que le es asignado a ella por seguridad. Tomando onces con un excongresista. Hasta ahí no pasa nada. Hasta ahí. Hagan lo que se les dé la gana. Ahí sí, ustedes dirán, ah, es que ustedes se la pagan buscando... No. El problema es cuando se ponen a parquear los carros sobre una vía arteria, como lo han dicho infinidad de veces desde la dirección de la policía, desde la Dirección Nacional de Protección, en fin, que no debe pasar, bloqueando el tráfico y haciendo trancón. En hora pico. Ya les vamos a... Pero venga, Juan Pablo, una pregunta. Señor. Igual, un carro oficial que es para un funcionario lo puede usar un familiar como la mamá. Esa es otra pregunta que también vamos a dejar en suspenso. Vamos a ver si se nos conecta la exfuncionaria, porque es que, como dice André, está vigente. Tan vigente que de ella vamos a hablar más adelante, ¿no, Andrea? Sí, claro, porque justamente... Téjelo ahí. En segundos, sigue la W. Fans de lo que haces con Vibra Movistar, que ahora te da 500 megas de entrada sin que te cuesten más. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar. Y deportes en vivo de ESPN. Además, si activas un plan pospago, te conviertes en Movistar Total, que te da 100 megas más de velocidad en tu fibra, 50% más datos en tu pospago y beneficios de cliente preferencial. Movistar, fans de lo que haces. Mis Preguntas con Roberto Pombo. Dentro del Top 5 de los podcasts más escuchados por los líderes de opinión en Colombia, de acuerdo al más reciente panel de opinión, cifras y conceptos, septiembre dos mil veintitrés. Vuela con Iberia sin salir de Bogotá. Te esperamos en el Espacio Iberia hasta el once de octubre, en la carrera doce A, ochenta y tres sesenta y uno, Zona T. Iberia presenta en la W. Boletín de Noticias. Vamos. Estamos de vuelta. Aquí sigue la W. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigue la W que durante el último año de gobierno del presidente Iván Duque hizo, gracias a Paola Herrera, una denuncia que terminó representando la salida de una ministra, de la ministra Karen Abudinen. Para aquellos que están diciendo que nosotros estamos dedicados a hacerle oposición a este gobierno, bueno, entonces en el anterior le hacemos oposición al anterior, porque es que nuestro trabajo es hacer periodismo, no ponernos a aplaudir al gobierno de turno. Por supuesto, si ocurre algo extraordinario lo haremos y le señalaremos que es algo para celebrar, pero el resto, aquí estamos es para ponerle a la lupa las cosas que no se hacen bien y que van en contravía de la sociedad. Como por ejemplo la historia que nos trae Andrés Camaño, que ocurrió al norte de Bogotá. Ahora sí, enciendan sus pantallas, si quiere ya, acoja su celular, búsquenos en YouTube como W Radio Colombia, porque llegó el video del día, que es un video en donde vamos a ver a dos alegres personajes, que ahora nos confirma Andrés que eran tres, en una reunión, en un café al norte de Bogotá, unas once. El problema no es la reunión, la reunión es lo de menos. El asunto es cuando funcionarios o personas de alta cercanía con el gobierno creen que eso les da la potestad de volarse las normas. En este caso, las normas de tránsito, parqueando una vía arteria y obstaculizando el tráfico. Y en este caso, Juan Pablo, la denuncia nos llega a partir de los correos que tenemos disponibles, sigue la W arroba y mil punto com y también a la central de denuncias y que por allí nos pueden enviar correos, nos pueden enviar fotos, videos y denuncias, que estamos muy atentos a todo lo que nos está llegando en ese espacio. Vamos a ver ese video que ya como bien decía Juan Pablo, se desarrolla en la calle séptima y pues comencemos a ver el video y la carrera séptima, y lo vamos comentando. Miremos el video. A ver, ¿el video tiene sonido o no tiene sonido? Pues ahí. Ahí está. Si ese es de tránsito, porque es que ya unas personas habían llamado a informar lo que está pasando. Estaban llamando efectivamente Juan Pablo a la policía de tránsito. Lo que nos dice este denunciante es que en principio la camioneta de la policía había llegado, había visto, al parecer había visto que eran como de personas que no pasaba nada, se iban a ir y cuando el denunciante saca el celular, se detiene la camioneta y pues ahí sí se bajan a ver qué era lo que estaba pasando. Allí pues obviamente tapamos las placas de los carros por seguridad y hay un carro adelante y una camioneta. Una camioneta blindada de escolta, Andrés. Y detrás otra camioneta blindada de escolta. Ambas de esas Toyotas burbujas gigantescas, ¿no? Las que pasan por encima de todo el mundo. Tanto así que pasan por encima de las normas de tránsito en este caso. Tal cual, estaban allí dos camionetas generando todo este dranco que estamos viendo y pues entonces el denunciante comienza a preguntar de quién es esto, de dónde salen estas camionetas y pues entonces es allí donde nos escribe a nosotros y comenzamos a ver y a investigar sobre las camionetas, sobre las placas que aparecen dentro. Ahí vemos dos personajes que están dentro. ¿Se acuerda que nosotros le hicimos un gran homenaje a ese representante de la Cámara cuando se retiró? Sí, claro. Representante Germán Navas Talero que fue bastante importante su paso en el Congreso, crítico de los gobiernos, de la parapolítica, la lluvia política. Duro, contundente, respetuoso de la ley, abogado, gran jurista. Él está ahí adentro de un establecimiento, entonces cuando empiezan a decir de quién es la camioneta y empiezan a ver. Y comienzan a salir, Andrea, estos dos personajes de ahí que por lo menos es lo que se ve en el video y entonces ahora vamos a ver la foto donde están los dos personajes que veíamos, los dos personajes que ya veíamos en ese video para verlo más de cerca y analizar un poco eso. Ahí está, ahí hay dos personajes. Está como ya usted bien decía, Juan Pablo, Germán Navas Talero, el excongresista, y al lado hay un personaje que en principio no tendríamos que, no sabemos quién es y pues ahí vamos. Es una señora mayor. Sí. Pero pues que está hablando además como con cercanía y... Sí, nos identifica. Además, en la despedida se nota que hay como una familiaridad con el representante Navas. Tal cual. Miremos la siguiente foto, es una señora, mira, ahí está la señora más de cerca, efectivamente, y no se le parece a nadie porque se parece, Andrea, ¿no se le parece esta señora a alguien del alto gobierno? Lo que pasa es que ya sé quién es la persona que se me va a mencionar, pero digamos que ahí el conocido públicamente es Germán Navas Talero, sin embargo, cuando empiezan a indagar la identidad de quién es el responsable de ese esquema o para quién está ese esquema, ahí es donde encontramos entonces la identidad de quién es. Pues miremos la siguiente foto, ahí está, señoras y señores, cielo rusinque con la señora que aparece en rusinque y con la señora que aparece en la siguiente, en la foto anterior, está cielo rusinque con su señora madre y es la señora que aparece, ahí está la señora y en la foto entonces aparece la, cielo rusinque, la rusinque y la mamá. Y entonces, pues entonces nosotros comenzamos a indagar sobre estas camionetas con las placas, tenemos las placas y nos fuimos a indagar la UNP para ver a quiénes les correspondían estas camionetas. Efectivamente, una de esas camionetas estaba a nombre de la ex alta funcionaria del gobierno, cielo rusinque y pues la otra sí efectivamente estaba a nombre de Germán Navas Talero. Nos comunicamos con las dos partes porque pues estaban haciendo este trancón para ver qué era lo que estaba sucediendo y pues en este caso primero antes de escuchar el audio de Germán hablamos con cielo rusinque también quien nos confirma que ella estaba en esa reunión en el video ella no se alcanza a ver pero ella estaba en esa reunión Juan Pablo. Dice Efe Roldán a través del chat del YouTube Live pero ¿qué tiene de malo? A ver, señor Efe Roldán ¿qué tiene de malo? Un vehículo por más de seguridad que sea por más descorta que sea no tiene por qué parquearse donde se le dé la gana el ser un vehículo asignado a un esquema de seguridad y eso está en la norma no significa que entonces puedan parquear y bloquear el tránsito de una vía es más muchos funcionarios utilizan incluso este tipo de vehículos para saltarse hasta los semáforos eso está prohibido los únicos vehículos asignados a seguridad que pueden saltarse semáforos cerrar vías y demás es la caravana del presidente de la república punto no hay más no hay más y eso lo dice la norma señor Efe Roldán entonces cuando usted dice ¿qué tiene de malo? tiene todo de malo señor tiene todo de malo porque una funcionaria o ex funcionaria como lo es Cielo Rosinque que debería dar ejemplo no lo hace hace un mes estaba en la presidencia de la república como directora de prosperidad social y ahora mírela bloqueando el tráfico con su esquema de seguridad eso no está bien bajo ninguna circunstancia si usted lo quiere justificar ya por un asunto político porque le cae bien pues allá usted pero en la norma eso no está permitido así es Juan Pablo no está permitido totalmente y ya entonces siguiendo con la conversación de que tuvimos con Cielo Rosinque ella nos comenta que las camionetas estaban allí solamente mientras ella se estaba pagando la cuenta mientras ellos estaban allí pero lo que nos dice la fuente que nos envió este video es que demoraron un buen tiempo por lo menos 10 minutos allí estacionados estos 12 vehículos eso es lo que nos dice la fuente y pues ella nos dice que solamente fue mientras ella estaba pagando contactamos también a el excongresista Germán Navas Talero quien nos envió un audio pues dándonos algunas explicaciones de lo que estaba pasando escuchemos veamos que nos dijo efectivamente si yo estaba parqueado ahí frente a Philips había parado con una señora magistrada a comprar una milhoja me bajé compramos la milhoja y salimos y llegó un tipo todo grosero a decirme que si yo era padre de la patria yo no soy representante ni nada no le puse atención y me salí no me demoré gran cosa salí pero no estaba ni con cohesión de tráfico ni nada estaba comprando una milhoja en ese lugar no más no estaba ni estaba embriaguez ni estaba con ninguna pagamuna estaba ahí paré a comprar una milhoja eso fue estaría 5 minutos pero no estaba entorpeciendo el tráfico ni nada que se le parezca es un tipo de esos fantoches alzados que apenas vio que era yo una persona de cierta autoridad y quería hacerme escándalos no le puse bolas me salí y cogí ese asunto eso fue todo pero si estaba yo parqueado ahí comprando una milhoja ahí en bueno no pues uno entiende ojalá si uno quisiera bajarse a tomar a comprar una milhoja bueno yo no tengo carro comenzando por ahí pero si una persona en su carro particular quisiera bajarse a comprar una milhoja la pudiera parquear ahí dejar 5 o 10 minutos sobre una vía arteria como la carrera de septiembre a Bogotá en plena hora pico y responder esto mismo ahora el esquema no es de Germán Navas el esquema es que estaba haciendo trancón es de Cielo Rosinque ahora dice Lorena de Gaya que aquí estamos desinformando no señora revise la norma revise la norma por favor y por supuesto la mejor música con que ya dice este medio ya habló de los hornos ah verdad que esa es la nueva respuesta para todo si señora ayer hablamos de los hornos y dedicamos 20 minutos 20 minutos de este programa a hablar de los hornos crematorios con uno de los forenses que estuvo allí el problema es que no podemos entonces ahora tratar de desviar la atención de todo para tapar lo que también es evidente ahí el discurso empieza a tambalear un poco y aquí estamos haciendo el trabajo es más tan hicimos el trabajo que Andrés vuelvo y le pregunto la señora Cielo Rosinque ternada para ser magistrada de la corte constitucional y hasta hace unas semanas directora del departamento de prosperidad social de la presidencia la persona quien está asignado el esquema de seguridad que estaba ahí bloqueando la carrera séptima quiso participar en este programa porque ella además es una mujer frentera y eso sí hay que reconocerlo una mujer que siempre pone el pecho a las situaciones me imagino que ella nos va a atender no quiso participar Juan Pablo nos dijo que estaba a punto de ingresar a una reunión cuando la llamamos que era imposible y les dimos la opción también de que nos enviara un audio de que nos dijera algo simplemente lo que nos comentó en esa llamada es que en principio no tenía nada que ver en segunda instancia ella estaba nos confirmó que sí estaba dentro de esa reunión y que pues por la reunión no podía atendernos y que no iba a dar declaraciones al respecto bueno gracias Andrés hacemos una pausa muy cortica y al regresar nos vamos con el municipio en donde se han pagado los baños públicos más caros de Colombia cada batería sanitaria por 60 millones de pesos caritos ¿no? no sé yo hace rato no hago años pero más que lujosos con los recursos públicos se busca que sean funcionales que sea lo más óptimo para la utilización la inversión de los recursos públicos entonces la justificación tendría que estar muy muy buena pero no parece ser así Mauricio no y no solo eso el contrato parece que tampoco ha generado tranquilidad dentro de las autoridades hacemos una pausa y en segundos sigue la W ya volvemos imaginas poder volar con Iberia sin salir de Bogotá acércate al espacio Iberia un lugar donde vivirás en tierra la experiencia de uno de nuestros vuelos podrás disfrutar de nuestras sillas en cabina business y turista premium degustar la gastronomía española y sus vinos y además sentirte como uno de nuestros pilotos en el simulador de vuelo no te pierdas este viaje en la carrera 12A 8361 Zona T hasta el 11 de octubre vuela con Iberia sin salir de Bogotá inscríbete en espacio punto Iberia punto com central de denuncias de sigue la W envíe audios videos imágenes al whatsapp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar escríbanos al 316 018 9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada sigue la W estamos de vuelta gracias por acompañarnos aquí sigue la W les recuerdo que también en instantes nos vamos a ir hacia la ciudad de Cali para presentarles desde el lugar en donde aconteció el accidente aéreo de esta mañana las últimas novedades y las últimas informaciones respecto a estos hechos dolorosos que además eran Andrea unos pilotos de la fuerza aérea colombiana que estaban en entrenamiento y aún no se sabe muy bien cuáles habrían sido las circunstancias pero terminan haciendo este no aterrizar forzoso sino que chocan en pleno corazón en pleno centro de Cali claro en el barrio Jorge Isaacs y pues el susto de toda la comunidad en esa zona fue impresionante así que vamos a estar haciéndole esa actualización en vivo para que se conecten ya y puedan saber el último reporte oiga mi Paola usted tiene anotado en su agenda la fecha del próximo eclipse anular de sol no no cuando es 14 de octubre es que es ya es en lo que si le tengo es la confirmación de la alcaldesa Claudia López que le van a dar prestar el campina a Karol G así ya lo confirmó bueno unas por otras yo le recuerdo yo le hablo de una cosa de las estrellas y usted me habla de algunas estrellas también el 5 y 6 de abril del 2024 concierto de Karol G en Bogotá en el campina y ya usted estaba asistiendo la pinta me imagino por supuesto eso es que pantalón de sudadera no eso es eso es modo bichota o sea muy brilli brilli muy mucho brilli 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 y va a cambiar de color de pelo si no 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 hola pelo rosado mire ya somos dos queremos oiga también le tengo el dato del canon de arrendó de la ministra no es un tema íntimo hay que respetarlo otra cosa es que nos explique la ministra cómo fue que terminó el señor arrendador trabajando en el ministerio mauricio vámonos a los baños de los 60 millones de pesos baños públicos cada batería sanitaria que que consta mauricio inodoro y lavamanos bueno si quiere empezamos por las imágenes quieren verlos los baños a ver los baños de 60 millones esto hay que verlo no si esto es encienda encienda ya mismo su pantalla y véanos a través de youtube live estamos en vivo y los vamos a leer ah y por para aquellos que les preocupa que solamente atacamos al gobierno petro no esto no es del gobierno petro esto es de un gobierno local así que pueden estar tranquilos y abanicarse un poco a ver mauricio por favor bueno ya mientras se conectan los invitados vamos a ver esas imágenes de estos baños estos son los baños que se contrataron en el municipio de Barranco Minas estos en el departamento de Guainía y es un contrato Juan Pablo de 70 unidades sanitarias que consta de pues aquí como lo pueden ver pues está el leto del pero usted no está en los planos esos ya es ahí están los planos y ahorita y efectivamente o sea es un inodoro un lavamanos y una la caseta mira ahí está los 70 unidades que se van a construir estos en los en la zona rural del municipio de Barranco Minas pero un segundo usted también debe tener pozo séptico me imagino o la conexión a la agua corriente ¿no? sí señor eso debe tener todas las condiciones de acuerdo sobre todo que es en una zona selvática como es el departamento de Guainía y pues allí como vemos esas imágenes que nos hizo llegar el contratista don Carlos que ya se conectó ya en unos minutos vamos con él pues allí vemos todo cómo va avanzando esta obra pero vamos a ver esos documentos con los cuales se suscribió este contrato vamos a ver primero el documento número uno que corresponde a la comisión departamental de moralización donde ellos hacen pues las denuncias se quejan porque este contrato aparentemente ha presentado irregularidades aquí está la denuncia interpuesta el pasado 26 de septiembre y pues se va encaminada para que las adelante tanto la fiscalía como la contraloría y la procuraduría en el marco de la comisión regional de moralización según acta de septiembre en la contraloría general de la república se compartió información sobre los hechos jurídicos relevantes que se estarían teniendo como escenario en el municipio de Barrancó Minas como quiera que en su análisis se presenten situaciones que requieren ser evaluadas y ahí arranca entonces ahí está en el primer recuadro el detalle del contrato interadministrativo porque fue un contrato interadministrativo en el cual se contrató esta construcción o esta instalación de setenta unidades sanitarias y vamos ahora a ver el contrato justamente ese contrato interadministrativo vamos a ver el documento número dos que corresponde a ese contrato esta es la firma donde se pide a los organismos de control fiscalía procuraduría y contraloría para que se les adelante esta investigación mire este es el contrato Juan Pablo vamos a ver ese valor lo ampliamos un poquito un poquito más ese ese contrato ahí está el valor cuatro mil seiscientos noventa y un millones de pesos eso es para únicamente las unidades sanitarias las unidades sanitarias ahí está el objeto del contrato construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las comunidades rurales dispersas en Barranco Mines cuatro mil seiscientos millones cuatro mil seiscientos millones para los setenta para los setenta ya se entregó un anticipo vamos a ver el siguiente documento que corresponde a la entrega de ese de ese dinero son mil ochocientos setenta y seis millones de pesos que se entregaron al contratista y pues ya los organismos de control ya tienen en sus manos esta queja por presuntos sobrecostos y porque también consideran que este contrato interadministrativo no se podía firmar de esa manera sino tenía que haber sido pues a través de una licitación pública con otros oferentes y aquí lo que se hizo fue prácticamente como bien sabemos los contratos interadministrativos son contratos que se hacen prácticamente a dedo no sé si ya tenemos al contralor delegado bueno el contralor quien es quien es el presidente de la comisión regional de moralización el Iber Moreno lo saludamos hasta ahora bienvenido así que la W presidente ustedes ya recibieron esta queja por parte pues de algunos veedores y ya se están adelantando las investigaciones ya corrieron traslado a los diferentes organismos de control todavía no tenemos al contralor no señor todavía no está el contralor pero tenemos otros expertos o quienes nos están acompañando porque creo Mauricio que por ejemplo podríamos saber si esto cuesta o no cuesta una batería sanitaria como la que están instalando estamos hablando de que cada uno tendría un costo aproximado de cuántos 60 millones de pesos más de 60 millones sí señor Ramiro González es arquitecto y es experto en construcción justamente rural vamos a corregir ahorita porque le puse urbana pero es rural Ramiro bienvenido a Sigue la W estos baños estas unidades sanitarias qué costo tienen instalarlas sobre todo en una zona como Guainía más o menos el precio unitario de cuánto podría ser de cuánto puede ascender esta construcción de cada una de estas unidades sanitarias bienvenido a Sigue la W buenas tardes a toda la mesa de trabajo de la W nosotros estamos manejando más de cuatro mil programas de vivienda mejoramiento y construcción de vivienda rural en el país en este momento el ministerio de vivienda para una unidad sanitaria de este tipo que se está mostrando no supera los doce millones de pesos ahí veo que hacen un sistema séptico general pero si miramos el tema de la unidad sanitaria que está hecha en un material de terboar con una estructura metálica muy simple no supera los doce millones de pesos diez millones de pesos más o menos podría costar cada uno de estos de estas unidades sanitarias teniendo en cuenta pues que se está construyendo como vimos allí Ramiro hay un pozo séptico hay que instalar hay que llevar tubería claro de repente todo eso puede elevar los costos y no sé le pregunto a usted que es experto en el tema el traslado de materiales a esta zona también puede incrementar costos mira nosotros hacemos unidades sanitarias en zonas como Cauca Nariño Chocó y el precio es el mismo esa unidad sanitaria que ustedes están mostrando ahí si nosotros la contratáramos más de doce millones de pesos no costaría contratándola nosotros y pues teniendo alguna utilidad en la eventualidad arquitecto Ramiro que haya que poner motobombas que haya que construir unas conexiones y unas tuberías que tal vez no existan digamos que es que allá no hay nada estamos hablando de unas comunidades apartadas en donde creo que ni acueducto hay y lo que se les está brindando es la posibilidad de acceder a unos servicios sanitarios mínimos si no hay nada no puede llegar de pronto a los 60 millones de pesos la construcción de cada una de las baterías sanitarias no 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 Pablo el máximo si te hayan que meter es que mira una motobomba para impulsar ese sistema no vale más de 500 mil pesos un sistema un sistema general de 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 séptico no puede costar en funcionamiento no puede costar más de un millón 500 mil pesos más la estructura que tienen ahí más la planqueta que tienen ahí o sea yo yo la verdad no pienso que si le colocaran la energía si le colocaran todo el sistema que ellos dicen que que están utilizando para ese para ese para esa unidad sanitaria no superaría los 16 millones de pesos créanme que no lo supera entonces mira la unidad sanitaria que está ahí es prácticamente una lámina de terboar con una estructura eso no vale un millón de pesos claro Eliver Moreno Pacheco es el presidente de la comisión regional de moralización bienvenido así que la W frente a este contrato que se celebró es un contrato interadministrativo también hay sospechas hay posibles cuestionamientos porque no se podía celebrar de esa manera buenas tardes buenas tardes Mauricio y buenas tardes a los oyentes de la W mira el pasado 24 de septiembre se llevó a cabo pues una comisión una sesión de la comisión regional de moralización este escenario permite evaluar las denuncias o las quejas que o como de participación del ciudadano llegan a uno de los cuatro miembros que puede ser a la Fiscalía Procuraduría Contraloría Regional o Contraloría General de la República en una de ellas observamos que teníamos dos denuncias de manera completa y particular sobre el municipio de Barranco Minas en el cual se señala que presuntamente se estaría incurriendo en la indebida celebración de contratos y también unos posibles sobrecostos sobre un contrato por cerca de cuatro mil seiscientos millones de pesos la cual tiene como finalidad la construcción de unas unidades sanitarias lo que en la evaluación y la observación que se analizó en esta sesión de moralización llama la atención el hecho que se dice sobre la construcción de unas unidades lo que esto implica es un contrato de obra y lo que más llama la atención es que en la justificación de las minutas de la misma elaboración del contrato o del convenio la misma alcaldía municipal de Barranco Minas hace alusión a lo que establece el artículo noventa y dos de la ley catorce setenta y cuatro que es el estatuto anticorrupción el cual pues es una serie de modificaciones a la ley once cincuenta del dos mil siete donde indica que efectivamente este tipo de contratos o se pueden celebrar con quien tenga la idoneidad pero se hace una salvedad en el sentido que no se podrán ejecutar contratos de obra y pues a pesar que ellos mismos hacen alusión a esta normatividad y entre otras otros apartes finalmente contratan a través de un convenio interadministrativo un contrato de obra que debería ser mediante una licitación pública y lo hacen a través de un convenio interadministrativo en razón a estos hechos relevantes que jurídicamente se evaluaron en la comisión de moralización la fiscalía la procuraduría la la contraloría general de la república y la contraloría departamental de la godenidad deciden solicitar toda la documentación de la etapa precontractual contractual y post contractual de la ejecución de este convenio para poder entrar a elaborar y hacer una evaluación un tanto más específica y de manera coordinada si es necesario iniciar las acciones de acuerdo a las competencias de cada una de estas entidades ¿se logró evidenciar si efectivamente hubo sobrecostos? Esa es una situación que se tiene que evaluar precisamente por eso le indico que hace una semana solicitó toda la documentación precisamente para tener acceso a todas los pormenores unidades de valor las condiciones el contexto en que se contrató en esta zona del país etcétera y una vez se tenga ya la evaluación de toda esta información pues ya cada institución cada entidad iniciará de acuerdo a sus competencias las acciones corresponden vamos a ver en detalle las fotos de las unidades sanitarias porque yo quiero volver con el arquitecto Ramiro González ya vuelvo también con usted contra el Iber Moreno pero es que de pronto Andrea usted que no es una mujer del universo de la construcción usted es una periodista Paola tampoco Mauricio Camila que está llegando si yo le digo a usted Andrea que es Eterboard usted sabe lo que es Eterboard no 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 sé no le pregunta ah yo dije Andrea pero miraba Camila 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 no señor no señor mire póngale cuidado veamos las fotos de las unidades sanitarias que estaban instalando bueno esas son las digamos unas cajas que dicen donde seguramente van a estar los pozos sépticos ahí están los trabajadores de la obra pero si vemos un poquito más adelante más allá de la estructura digamos que está en la parte baja del lugar en donde van a ubicar luego los sanitarios los lavamanos y unos cubículos como unas casetas digámoslo así que serían las que les van a dar privacidad quiero que nos quedemos con eso porque es que estamos hablando de una instalación de baños unas instalaciones sanitarias que van para el departamento de Guainía que es un departamento selvático con un clima bastante húmedo con unas circunstancias bien particulares entonces uno ve mire quedémonos ahí quedémonos ahí quedémonos ahí por favor ahí vemos esas paredes eso es Eterboard Eterboard es un material que hace Eternit bueno hay otras marcas que lo hacen que en realidad está es un material sintético pero que puede aguantar si las inclemencias del clima pero uno se pregunta si aguanta un clima de selva pero además es una estructura metálica una teja en diagonal una canal y listo que no vale todo no más arquitecto una placa de Terboard como esta que estamos viendo en las pantallas para hacer un cubículo cuánto puede costar ese cubículo no cuesta un millón de pesos no cuesta mira es así Juan Pablo te voy a decir algo nosotros estamos haciendo vivienda en Pichada en Guainía en todos los llanos una casa completa de 60 metros cuadrados vale 60 millones de pesos y ese material perdóneme arquitecto y el Terboard aguanta las inclemencias del clima porque está a la intemperie cubierto por un techito pero lo más no la pueden ni empujar porque se rompe es que son sistemas que son muy muy frágiles y sí que estén lejanos no quiere decir que vaya uno a utilizar que no sea duradero el material entonces es una un viento de la puede llevar ay 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 claro nos dice don Víctor Conde tienen que tener en cuenta que todos los materiales deben ser llevados en avión vamos a hacer una pausa comercial viene Camila Correa con la actualización y en segundos el contratista para que nos explique estas baterías sanitarias que así son gozorongo cada unidad 60 millones de pesos volvemos en segundos sigue la W aleluya aleluya ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¿Sí, señor? ¿Sí, sí, le está quedando algo de este reportaje? Sí, claro que sí, no siempre aprende. Parece chiste, pero no lo es. Es que es muy triste. Óyame, Mauricio, recuérdeme el nombre del contratista, porque por lo que vi, es un contrato interadministrativo. Es decir, Paula, una vez más, la vieja estrategia. Saltándose la ley 80. La ley 80. El contratista se llama Asomunicipios EAT. Pero Asomunicipios, ¿no es la Asociación Colombiana de Municipios? No, es una, a menos parecido la figura, pero es una asociación que queda justamente en el sur del país. Es que hay algunos municipios que forman sus propias asociaciones y con esto logran... Para asaltarse de la contratación. Contratación, exacto. Bien, bien. Entonces, Asomunicipios fue el contratista que se ganó, pues, esta contratación directa, este contrato interadministrativo para la construcción de estas 70 unidades por 4.600 millones de pesos. Y justamente, pues, nos acompaña el representante legal, quien es Carlos Alfredo Pulido. Bienvenido a Sigue la W. Y, bueno, ya escuchamos las denuncias, las quejas que se recibieron en la Comisión de Moralización Departamental. Y también, las apreciaciones que hacía el arquitecto, que también es experto en vivienda rural. ¿Usted nos puede decir por qué este contrato de 70 unidades vale 4.600 millones de pesos? Buenas tardes para la mesa de la W. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, primero que todo, quiero manifestarles que Asomunicipios como entidad estatal está facultada para celebrar convenios interadministrativos mediante la contratación directa, debidamente reglamentada por el decreto 10.82 de 2015. ¿Sí? Don Carlos, eso créame que no nos los tiene que decir. En este programa estamos aburridos de encontrar contratos directos que hacen los gobiernos locales con este tipo de entidades que para lo que sirven es para saltarse los procesos de licitación. Bueno, eso lo tenemos más que identificado y qué bueno que usted nos ayude a recordarlo. Pero ya lo sabemos. Gracias. No es para saltarse los procesos de licitación porque está debidamente reglamentado en la ley 80, en la ley 11.50 y en el decreto 10.82 de 2015. Don Carlos, bueno, entonces si quieres arrancamos por ahí. ¿Qué otras entidades o empresas compitieron contra la asociación de municipios o Asomunicipios para poder desarrollar este contrato? Precisamente como está, es una contratación directa. Aquí no hay competencia de terceros ni de otras entidades. ¡Que viva la transparencia, don Carlos! ¡Que viva la transparencia! La oportunidad. ¡Mírale, da risa! ¡Es buenísimo! No, no, no. ¡Claro, riámonos de esto! La plata no es nuestra, ¿no? Es de todos los colombianos. Pero bueno, cuéntenos, don Carlos, cuéntenos la historia, por favor. Bueno, referente al contrato, el proyecto como tal lo elaboró el municipio. Los precios los establecieron en el municipio. Nosotros somos una herramienta para poder ejecutar dichos proyectos, ¿sí? No presentamos precios. Los precios ya estaban previamente establecidos por el municipio. Y tengo entendido que el municipio presentó el proyecto al viceministro de agua y saneamiento básico o al viceministro de vivienda. Entonces, referente a los precios, nosotros no tocamos precios. Simplemente cuando nos hicieron la invitación, nos enviaron el proyecto y ya venían los precios debidamente establecidos. Al ver esos precios, ¿no se sorprendió que estaban elevados en comparación con una unidad sanitaria que se puede instalar por mucho menos dinero? A ver, de ahí no comparto la apreciación del ingeniero o el arquitecto que estaba hablando minutos atrás. Porque hay que tener en cuenta el sitio, la distancia, el transporte y una serie de imprevistos que se presentan en la ejecución de cada obra. Cada obra es totalmente diferente. Pero tanto se puede subir un precio, o sea, es que estamos hablando de cada una, 65 millones de pesos cada unidad, teniendo en cuenta que, nos lo acaba de decir el arquitecto, ¿eso vale una vivienda? No, 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 eso no va a ser una vivienda. Una vivienda vale mucho más. Bueno, pero ahí vuelvo y le repito, los precios fueron previamente establecidos en el proyecto. Sí, nosotros ni subimos ni bajamos precios. Eso es lo que quiero que tengan presente, que lo tengan claro. Cuando se aprobó el proyecto ya estaban los precios ahí en ese proyecto. Si no es que nosotros lleguemos a proponer que esto vale tanto, esto vale tanto. Son precios que ya están previamente establecidos. Si vamos a modificar el precio, pues toca prácticamente volver a presentar el proyecto. Usted es el contratista. Quiero que me responda sinceramente. Quiero que me responda sinceramente. Para usted, ¿esos precios están altos? Sinceramente. Están ajustados al mercado. A los precios del mercado. Sinceramente, están ajustados a los precios del mercado. No lo hablemos de manera general, sino muy puntualmente usted díganos qué fue el material tan costoso o cuál es ese material pues imprescindible que hace que se suba un baño. El ingeniero nos dice que máximo 16 millones y el suyo estaría costando 65 millones. ¿Qué es eso tan costoso que hace que esos baños cuesten 65 millones? No es que mis baños cuesten 65 millones de pedos. Eso es lo que está establecido en el presupuesto. Hay que tener en cuenta el trastorno del valor del material. Usted ya nos dijo que los precios estaban, que los costos estaban, pero entonces explíquenos, ¿qué fue lo que le elevó tanto los costos? No tengo el presupuesto aquí a la mano para decirle este ítem vale tanto, este vale tanto. Usted conoce exactamente los baños que usted va a construir. ¿No tiene claro qué fue lo que hizo, que un baño costara 65 millones de pesos? A ver, a ver, vuelvo y le repito. Hay un presupuesto globalizado, sí, ítem por ítem. No es que un baño vale tanto, no. Viene el precio del hierro, el precio del transporte, cemento, ladrillo, todo eso va sumando, ¿cierto? Y hay unos costos directos, unos costos indirectos. Bueno. No me queda claro, y el contratista Juan Pablo repite mucho que eso ya están los precios, pero no nos ha explicado. Es muy fácil, don Carlos. El tema es muy sencillo. Usted sabía que venía a esta entrevista, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Pero me avisaron ahora como a las nueve de la mañana. Yo estoy en Bogotá, no estoy en la oficina. Y llamé a Mauricio y le comenté, oiga, no estoy en la oficina, estoy en el Ministerio del Interior en una reunión, ¿sí? Listo. Y no, no tengo a la mano toda la información. Bueno. Lo entiendo perfectamente. Pero, pues, hay celulares, ¿no? Es que no estamos en 1990, don Carlos. Hay WhatsApp, porque además usted está en el Ministerio del Interior, usted está en Bogotá, hay internet. No pudo conseguir de ninguna manera que le pasaran unos daticos de cuánto nos sale cada batería sanitaria. No, eso no, imposible. No, pues, ustedes sacan las cuentas, es muy fácil. De 70 unidades sanitaria las sacaron en un precio de 60 millones de pesos. Pero tenemos que analizar el presupuesto ítem por ítem. Perfecto. Entonces, hagamos el presupuesto ítem por ítem. ¿Cuánto cuesta? Más o menos, más o menos. No lo tengo a la mano, con mucho gusto. Lo pido al Departamento Técnico. Pero, don Carlos, usted se dedica a la construcción, me imagino. Sí, en la empresa, aparte de ejecutar obras, prestamos servicios administrativos también. Precisamente, por ejemplo, estamos en el Ministerio llegando a un acuerdo que mañana tenemos una reunión con otros esquemas asociativos territoriales, donde vamos a firmar un acuerdo para prestarle el apoyo a todas las regiones y municipios apartados de la Amazonía. Bien, pero usted es contratista de aso-municipios. Yo soy el director ejecutivo de aso-municipios. Usted es directivo. Usted es una entidad estatal. Ah, ok. Usted es el directivo, director. O sea, esto lo subcontrata, porque me imagino que entonces lo suyo es buscar quienes puedan desarrollar el objeto de los contratos. No, señor. No subcontratamos. Nosotros ejecutamos directamente. Ah, qué bueno. Tenemos un grupo de profesionales apiados a la empresa. Con más veras. Entonces, me sorprende que usted no pueda decirnos cuánto cuesta una batería sanitaria puesta en Barrancominas. No, sí, puede ser, puede, pero es que no es el precio de la batería que hay que analizar en el contexto general del contrato. Todas las cantidades. Pero denos el detalle. Cuando usted dice que hay que analizar, ¿qué es lo que hay que analizar? Denos esa minucia. Usted es el gerente de la entidad. Usted es quien ejecuta el contrato. Usted debe podernos dar por lo menos un poquito más de la minucia. Porque es que si no nos puede ni siquiera decir, así, abuelo de pájaro, ¿cuánto cuesta montar una batería sanitaria en Barrancominas? Entonces, díganos, ¿qué es lo que hace tan variable el precio? Mire, lo que hace variar el precio del transporte fluvial a Barrancominas hay que llevar hasta una puntilla. Todo hay que llevarlo por río. Bueno, transporte hasta San José por tierra de San José, el Bocaviare, a Barrancominas por río. Eso dispara los precios de los materiales. Bueno, llevando a que un baño que en Bogotá, o bueno, digamos en dónde, en Mocó, no, porque estamos en el departamento de Guainía. Que en San José del Guaviare, podamos decir que allí todavía se puede llegar por tierra, cuesta 10 millones de pesos, ¿se multiplica por 6 el precio? ¿Llevándolo hasta Barrancominas? Es que no es solo Barrancominas, tiene que entrar a las comunidades, son nueve comunidades indígenas. El transporte ya por tierra también es dificultoso y vuelvo y le repito, triplica los costos. Es que hablar, digamos, de 10 millones de pesos a 60 millones de pesos... No, pero 10 millones de pesos, dice usted, Juan Pablo, con todo respeto, lo está colocando ahí por sacar una cifra, pero eso no va a dar una. No, 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 es que usted no nos ha querido dar una. Es que, don Carlos, usted me va a criticar a mí que estoy tratando de sacar una cifra, además elevadísima, para la construcción de estos baños que son unos cubículos con un inodoro y con un lavamanos, en donde exagero al hablar de 10 millones de pesos, pero es que usted no ha sido capaz de darnos una cifra. Está usted ejecutando un contrato de 4.600 millones de pesos y no nos ha sido capaz de dar una sola cifra, señor contratista. Ya le dije, el transporte dispara el valor de los materiales. Entonces, hubiese hecho esa contratación otras personas, porque sinceramente, señor contratista, parece que usted no tuviera conocimiento y sobre todo... Y lo escogieron a dedo. Y lo escogieron a dedo. Venga, contratista, otra pregunta. ¿Usted tiene experiencia, ya habían construido este tipo de unidades sanitarias en otra oportunidad, en otro municipio? Claro que sí, ya hemos hecho unidades sanitarias en el departamento del Meta. ¿Y cuánto costaba cada unidad sanitaria en el departamento del Meta? Porque el contrato supongo que ya lo ejecutaron. Ya, ya lo ejecutamos. No tengo presión en este momento. Vuelvo y le digo, no me cogieron en la oficina. Bueno, y estábamos en una reunión. Seguramente, usted para ese contrato debió haber estudiado, debió haber identificado. No es como algo tan inadvertido esa millonaria contratación para que usted no tenga conocimiento de cómo justificar un señalamiento de un ingeniero que dice 65 millones de pesos. Es demasiado para un baño que, con todo lo que yo he construido en una zona difícil, como es en ese departamento, no supera los 16 millones de pesos. Parece que usted no tuviera ni idea de lo que se ganó. Claro que tengo idea de lo que hago. Y está el departamento técnico. No atuvo solo en la empresa. Ahí está el departamento técnico que revisa precios, saca presupuestos y siguen adelante con los proyectos. Pues, don Carlos, es que ya yo quedo un poquito desconcertado porque no nos pudo dar mayor información al respecto. Lo único que me queda claro de la entrevista es que a usted, como entidad que ejecuta el contrato, lo escogieron a dedo. Porque no hubo ni siquiera una… Este me ganó por la ley. Sí, 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 no, la ley. Hay otro detalle, Juan Pablo Nomenori, es que el certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con SECOP, fue expedido el 29 de junio. Esto es justo cuando empezaba la ley de garantías. La ley de garantías empezó un día antes, el 28. O sea, ahí estaríamos presentando otra irregularidad, pues que ya será la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría de los que determinen. Y el alcalde, Mauricio. Sí, yo hablé con el alcalde esta mañana, me contestó, le dije, alcalde, ¿usted nos puede atender? Me pidió que, por favor, le enviara las preguntas porque había algunos muchachitos locos que lo han llamado para hacerle preguntas y que él desconfía. Le dije, no, yo no soy un muchachito loco, soy un periodista y quiero decir… ¿Ale dijo que usted era un muchachito loco? Le dijo que había muchachitos locos que lo estaban llamando, entonces le dije, no, yo no soy un muchachito loco si no soy un periodista. ¿Cómo se llama al alcalde? El alcalde, ya le oí el nombre del alcalde, se llama Sergio Gaitán Medina, Sergio con C, Sergio Gaitán Medina, él es el alcalde de este municipio de Barrancominas, dijo que estaba muy ocupado, que iba a tratar de atendernos la llamada, yo le dije, pues igual nosotros ya tenemos los denunciantes, nos gustaría que usted explicara esta contratación, dijo que le mandáramos las preguntas, que él nos iba a enviar un documento respondiendo a todas esas inquietudes. Le dije, pues que nosotros nos gustas, además que somos radio, Juan Pablo, y pues también en un medio audiovisual, obviamente nos gustaría que él estuviera presente acá. Le insistiré, le diré nuevamente porque ya vemos que el contratista pues dijo que los precios ya estaban, entonces el alcalde debe saber, debe conocer cuáles fueron esos precios y de dónde los sacaron, ¿no? Mauricio, es que usted es un loquillo. Don Carlos, muchas gracias por la información y le deseamos mucha suerte en la construcción de los baños. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias al arquitecto Ramiro González, al contralor Eiliber Moreno, muchas gracias también por acompañarnos. Y ojalá exista algún órgano de control que revise esto, pero es que ya uno, Paola, como que empieza a sentir que esto es como nadar contra la corriente, ¿no? Sí, además como se cobijan con esa excusa de que se pueden hacer los contratos administrativos, entonces que la norma se los permite. Y pues ahí las autoridades pueden quedarse también maniatadas. Y eso es, Paola, el faro del catatumbo, y eso es Impretix, y eso es, ¿cómo es que llama la suya la de Mario Castaño? No, pues hay varias, Eduard, la de Mario Castaño también es... Eso es un montón de compañías que se han creado con una figura mixta para contratar a señores como don Carlos Alfredo Pulido. 4 mil millones de pesos para construir 70 baños, los baños más caros de Colombia. Una pausa y al regresar nos vamos a Cali para ver qué ha pasado con el accidente aéreo que se registró en el centro mismo de la población. Y luego las críticas de Human Rights Watch a la terna que presentó el presidente para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto será al regresar a quien sigue la W. Tumaco es de esos lugares mágicos de Colombia porque ofrece a sus habitantes y turistas un combo completo en donde podrán encontrar playas, una amplia gastronomía, folclor y, por supuesto, avistar ballenas. Por eso, aquí le contamos varios planes que puede hacer en la Perla del Pacífico. El Bajito, Papaya, El Morro y la Isla Boca Grande son algunas de las playas que puede disfrutar en su estadía en Tumaco. Esta última mencionada se encuentra a 15 minutos en lancha desde el municipio nariñense. Entre julio a octubre, las ballenas corobadas danzan en el mar Pacífico. Por eso, a 30 minutos mar adentro de la playa El Morro, podrá avistar a estos mamíferos y escuchar sus cantos. La música no puede faltar en la lista de planes imperdibles de Tumaco. Al ritmo del curulao y los cantos tradicionales del Pacífico, los turistas tienen una inmersión completa de la cultura tumaqueña. Y si su idea es ir en noviembre, no debe perderse el Festival de la Cultura del Curulao y la Marimba. Central de Denuncias de Sigue la W Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W Estamos de regreso. Sigue la W una de la tarde, 21 minutos en Colombia. Ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Nos vamos a la ciudad de Cali de la mano de nuestro corresponsal Rosenberg porque vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas luego del accidente de una avioneta que realizaba unos entrenamientos con integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Rosenberg, en directo desde el lugar del siniestro. ¿Qué nos puede contar a esta hora? Bueno, Juan Pablo, precisamente nos encontramos en el lugar de los hechos exactamente en la calle 26 con Carrera Séptima en una zona céntrica de la capital Vallecaucana estamos entre el centro de la ciudad y la estación terminal de transporte de la capital del Valle del Cauca pues aquí se encuentra precisamente miembros de la fiscalía, la policía de diferentes autoridades inspeccionando y verificando qué fue lo que pasó. Bueno, el levantamiento se llevó esta mañana de la persona que había muerto según información calcinada porque es que no murió esta persona por el impacto. Estamos hablando de Hanner David Sánchez oriundo del municipio de Buga no murió por el impacto murió por las llamas murió incinerado según el reporte entregado por parte de las autoridades y pues en este momento se encuentra herido Juan David Díaz Solano quien era la persona que estaba aprendiendo a pilotar la avioneta el accidente de la aeronave T-90 Calima FAC 2448 pero escuchemos a una de las personas que estuvo presente en este hecho lamentable y que ayudó a socorrer de este accidente precisamente hace parte de la policía metropolitana de Santiago de Cali el sargento Aimer Ayala Buenos días su intento Aimer Ayala pues desafortunadamente tratamos de ayudar a observamos el hecho tratamos de ayudar a las personas pudimos sacar solamente una persona pues un poco lesionada y prima la vida a las personas desafortunadamente pues da tristeza no poder ayudar a otras personas porque ya el calor era muy lo vemos bastante emocionado vemos lágrimas en sus ojos ¿por qué? porque pues trata uno de salvar una vida y ver que no uno puede pues le da como impotencia no alcanzaron porque ya no daba ya las llamas eran muy fuertes y ya no había más extintores ellos pedían tal vez ayuda auxilio si se veía lesionado se veía pero pues ya no no podía hacer nada más ¿el lesionado alcanzó a decirle algo en medio obviamente no en ese momento uno lo que piensa es salvar la vida y llamar a ambulancia así que se lo lleven pero no más no pudimos hacer nada más ¿la persona que se logró rescatar la persona que se logró rescatar ¿cómo se le alcanzó a ver? ¿cuál era su sembrante? no en ese momento pues uno en ese momento uno lo único que hace es salvar la vida y pues se ve un poco lesionado y ya no más tratar de salvar la vida era lo más primordial de las personas y con la ayuda de la ciudadanía que ayudó bastante acá pudimos salvar una vida la otra desafortunadamente no se pudo ya pues como le digo hay potencia pero ustedes ustedes son unos héroes han salvado una vida y eso también es importante sí eso es importante que para eso estamos lo primordial es salvar la integridad y la vida de las personas ¿ustedes estaban patrullando en ese momento realizando acciones de registro y control cuando sucedió lo que sucedió? sí claro estábamos de cuadrante estábamos empezando turno cuando pues desafortunadamente se presenta el hecho ¿de quién reciben el reporte? no nosotros venimos aquí observamos prácticamente ¿se lo encontraron de ahí del totazo como dice popularmente? exactamente sí ¿en esa situación en ese momento alcanzaron a escuchar la aeronave no solamente solamente el estallido y ya cuando vimos ahí de una nos bajamos y empezamos a pedir extintores y sacar las personas bueno ustedes pueden notar en este momento que ya está habilitada la calle 25 calle 25 que conecta el oriente con el oeste de la capital del valle del cauca y desde muy temprano estuvo aquí presente el secretario de seguridad y justicia de la capital del valle del cauca el doctor Jimmy Tranguet quien entregó su parte sobre esta situación que es una aeronave de instrucción de la fuerza aérea que usualmente a estas horas de la mañana en inmediaciones de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez hacen los sobrevuelos se cayó acá en este parque Jorge Isaac del barrio del mismo nombre en la zona norte de la ciudad y lastimosamente falleció el piloto que venía conduciendo o piloteando esta aeronave el acompañante el estudiante resultó herido pero fue gravemente herido y trasladado a una clínica cercana a la clínica de los remedios en ese momento se encuentra en intervención médica y también inmediatamente sucedieron los hechos estuvimos pendientes de la situación que se presentaba con la persona que también estaba en la aeronave que sufrió este accidente y que pues también resultó con lesiones fue trasladado a una clínica de la capital del valle del cauca la clínica Nuestra Señora de los remedios allí su directora médica nos entrega un balance de hasta el momento cómo se encuentra Santiago de Cali Octubre 3 de 2023 comunicado de prensa la clínica Nuestra Señora de los remedios se permite informar sobre el estado de salud del paciente atendido en la institución tras el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Cali el paciente en el momento se encuentra en valoración multidisciplinaria a cargo de todo el equipo de especialistas de nuestra institución su estado de salud es crítico y con pronóstico reservado el equipo médico y asistencial de la clínica Nuestra Señora de los remedios está ofreciendo toda la atención integral que el paciente requiere Muchísimas gracias Bueno y Juan Pablo justo aquí en este punto donde me encuentro porque estamos a pocos metros de donde sucedió la tragedia había un señor que se encarga de vender empanadas todos los días sale con su puestico de empanadas y dice que el susto fue impresionante cuando escuchó la explosión que quedó a sus espaldas la explosión esto que ustedes pueden ver en estas imágenes la magnitud del fuego que consumió la aeronave o los restos de la aeronave Entonces esta persona también ayudó a socorrer a las personas que se encontraban heridas hasta ese momento heridas en el momento después de la tragedia Juan Pablo Óigame sobre la situación de la aeronave ¿Qué se ha sabido respecto a los hechos que giraron en torno al accidente? Se confirma que fue el aprendiz que perdió el control de la avioneta Sí, Juan Pablo en este caso en la parte de adelante de la avioneta quien la iba piloteando era el aprendiz y su instructor que fue que falleció iba en la parte trasera de la avioneta con el resultado que ya conocemos que fue el instructor el que perdió la vida la avioneta todavía está aquí hay organismos de prevención atención de desastres de emergencia están examinando la avioneta dicen que la caja negra también la están tratando de ubicar para establecer a ciencia cierta qué fue lo que sucedió según hipótesis preliminares está indicando que pudo haberse tratado de una falla mecánica por las condiciones en que se desplomó esta aeronave hombre pues Rosenberg muchas gracias pero fíjese usted que esto tal vez vuelve a poner sobre la mesa algo que ha sido una constante discusión en la ciudad de Cali y es si debe o no permanecer la escuela de aviación en el corazón mismo de la ciudad y esto seguramente le dará alimento a ese debate en medio de la contienda electoral sí Juan Pablo y es una polémica que se ha desde hace muchos años recordemos hace aproximadamente cuatro años también se presentaron una serie de accidentes creo que en repetidas oportunas se presentaron fueron dos accidentes que se presentaron actos seguidos con diferencias de muy pocos días y muy cerca a la escuela militar de aviación Marcos Fidel Tueres ese es el clamor de la comunidad las personas que habitan sobre todo en esta zona que es la comuna 8 al norte de la capital del Valle del Cauca claro es que Andrea yo no sé usted qué tan familiarizada esté con Cali pero es que la escuela Marcos Fidel Tueres además está atravesada en la mitad de la ciudad sí claro entonces si se llegare a encontrar la forma de sacarle la ciudad pues primero se generaría un desembotellamiento magnífico de Cali porque podrían empezar a buscar la forma de darle continuidad a algunas vías que sencillamente tienen es que rodear la escuela lo que usted decía atravesada es que esa es la palabra es que está atravesada y también podría servir para generar nuevos espacios públicos ya sean parques o ayudar un desarrollo urbano novedoso en la ciudad pero es algo sobre lo que se habla cada cuatro años en campaña le hacen ruido y demás y luego vuelve y se apaga y luego pasan cosas como estas que desafortunadamente con un hecho muy lamentable pues los pone a pensar en la ciudad y a tomar medidas mucho más efectivas para darle una solución a una queja que tantos años llevan haciendo en Cali así es Rosenberg muchas gracias por la información desde el corazón de la capital del valle buena tarde Juan Pablo buena tarde muchísimas gracias vamos a hacer una pausa antes a ver Paola es que acaba de ver un trino que hizo uno de nuestros inspiradores en el tema de los contrataderos reciente publicación a través de Twitter de un contrato que se firmó en Chivolo exactamente en Chivolo Magdalena entonces yo quería hacerle dos preguntas rápidas Paola si yo le pregunto que es Ararat usted que piensa que es Ararat otro contratadero es un contratadero sí asociación regional de municipios de los departamentos de la región atlántica de Colombia Ararat y Ararat entonces hace un proceso de absoluta transparencia para elegir a un único contratista que es Arca que es Arca una fundación no Arca es la asociación regional de municipios del Caribe otro contratadero entonces ahora contratadero contrata contratadero para así hacer un triple puente que permite llegar a el contrato a dedo en este caso son mil quinientos sesenta millones para la construcción de obras de arte y pavimento en Chivolo Magdalena Ararat y Arca por eso dice el ingeniero que esto si es el campeonato mundial de los contrataderos no es que uno debería exponerse a revisar Paola en qué momento se constituyó tanto contratadero porque es que de verdad los políticos descubrieron que esa era la forma para entregar los contratos a dedo porque a través del contrato el tipo las estrategias de Colombia compra eficiente pues era lo más ineficiente para la corrupción y entonces empezó un auge de Ararats y de Arcas y de ¿cómo se llama el de Faro del Catatumbo? de asomunicipios y de Faros aquí me están recordando uno de Antioquia Mazora 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 si usted lo había mencionado en algún momento sí señor Mazora no todos tienen su hay un Ararat para todos Paola sí y no y nosotros podemos revisarlos Juan Pablo y denunciarlos pero lo importante es que pase algo que alguien haga algo que se den cuenta que pues las autoridades me refiero que se den cuenta que como usted lo dice están utilizando estos contrataderos para violar las normas y además para entregar licitaciones importantísimas a dedo entonces ¿quién le va a poner freno a esto? hay alguien que tenga que que se vuelva doliente y diga vamos a cambiar las normas y esto lo vamos a prohibir ponerle un freno le doy dos opciones Paola uno el Congreso de la República que sería la mejor o dos el gobierno nacional que le queda más difícil pero alguno de los dos ahora el Congreso ¿usted cree que los congresistas que han aprovechado a sus anchas de los Ararats y de las Arcas y de los Faros y de bueno etcétera ¿cómo dijimos que se llama de Antioquia? ¿Masera? Mazora 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 gracias Mauricio ¿quieren deshacerse de sus Mazoras y de sus Ararats? no ellos no se van a deshacer ni de eso ni de sus cupos indicativos ay Dios dice Lucas Contratolandia Freddy Flores que hablemos de los hornos crematorios mire ayer quedamos don Freddy con el forense que está trabajando uno de los forense que está trabajando en los hornos crematorios que volveremos a hablar con ellos apenas hayan nueva información sobre todo datos concluyentes sobre los hallazgos seguiremos hablando de ellos pero si se perdió el reportaje de ayer búsquelo en Youtube ponga sigue la W crematorios forense y lo primero que le aparece fue el reportaje que hicimos ayer hace 24 horas hace 24 horas exactamente hacemos una pausa al regresar uy bueno esta tarde un evento importante en la plaza de Bolívar que ya genera chispas entre los líderes políticos del país y hablando de chispas las críticas de Human Rights Watch a la terna que presenta el presidente para elegir magistrado de la corte constitucional todo esto en segundos aquí en sigue la W la región Caribe está ubicada al norte de Colombia y goza de diversas ventajas por encima de otros destinos conformada por 7 departamentos y un archipiélago la región Caribe es la cara al mundo de un sinfín de tradiciones y experiencias que marcaron un antes y un después en nuestra historia iniciamos nuestro recorrido en Cartagena la heroica un lugar donde la magia de la ciudad amurallada y el comercio artesanal resaltan con una escena única que mezcla la atmósfera bohemia y romántica en medio de las calles de Cartagena llegamos a Santa Marta ubicada a los pies de la Sierra Nevada donde podrá encontrar la quinta de San Pedro Alejandrino el rodadero un balneario turístico con bellas playas para disfrutar en familia y el acuario otro punto de interés en el que podrá llegar en lancha ahora el turno es para la arenosa Barranquilla Curramba la Bella la capital del Atlántico brilla por su cultura artística folclórica y gastronómica dispuesta siempre para viajeros nacionales y extranjeros sume a San Andrés Providencia y Santa Catalina con su inolvidable mar de siete colores el acuario el jardín botánico la práctica de snorkel kite surf jet ski y buceo en arrecifes de coral y no se olvide Tolu y Coveñas otros dos destinos para descansar con la brisa o darse un paseo por el volcán de lodo el tesoro o el museo del calabazo la región caribe saca pecho con las artesanías que pasan por el sombrero huelteao las máscaras en madera de galapa las coloridas hamacas de algodón de San Jacinto y muchas más en definitiva la región caribe es una potencia nacional una zona de alta afluencia turística la llamada puerta comercial de Colombia un destino atractivo para la llegada de capital y por qué no un mar lleno de oportunidades entre el turismo la gastronomía y un legado cultural invaluable para el mundo bienvenidos siguen la W no es solo radio es podcast es video es youtube es facebook live escúchenos a cualquier hora del día en apple podcast google podcast spotify y teaser siguen la W estamos de regreso sigue la W en instantes la discusión que existe ahora sobre la terna que presentó el presidente para elegir nuevo magistrado en la corte constitucional pero antes Andrea hoy hay un evento muy importante en la plaza de Bolívar en el corazón de Bogotá que ya empieza a generar ciertas chispas en el mundo político si pues hoy muy importante en la plaza de Bolívar ya confirmó el presidente Gustavo Petro que va a asistir a un acto de perdón de parte del gobierno colombiano a través del ministro de defensa Iván Velásquez a partir también de las declaraciones que hará el comandante del ejército sobre el reconocimiento de los falsos positivos en Bogotá y en Soacha miremos este trino del presidente Gustavo Petro hoy a las 4 de la tarde en la plaza de Bolívar estaré en el acto de perdón del estado colombiano por la ejecución de miles de jóvenes en gobiernos pasados espero dar una intervención central sobre lo que estos hechos y el tipo de régimen que los produjo y qué significa para el país los y las espero en la plaza de Bolívar espero a toda la juventud bogotana en representación de las juventudes del país a este acto que nos muestra como un estado desató el oprobio nunca más y pide divulgar esta información pero casi que simultáneamente se dio a conocer un comunicado de los excomisionados de la verdad encabezados también por el padre de Ruh quienes rechazaron las estigmatizaciones del expresidente Uribe contra Rodrigo Uprimi y también apoyaron su tesis sobre la eventual responsabilidad de mando en los falsos positivos es decir la responsabilidad del gobierno que en ese caso por fechas pues señalan al exmandatario Álvaro Uribe Vélez sobre estos falsos positivos y al mismo tiempo pues trinaba al exmandatario y esto fue lo que dijo a través de su cuenta de X padre de Ruh siempre presumí la buena fe suya y de sus compañeros en favor de la paz sin embargo ese sesgo para acusar o absolver indicaría que ustedes han apoyado el crimen por eso la rabia conmigo porque la política de seguridad democrática bastante mejoró al país y bueno en medio de estas cruces de declaraciones hoy a las 4 de la tarde va a ser un acto histórico después de tantos años sobre los falsos positivos y el reconocimiento por parte del Estado pues bueno estaremos muy atentos de la mano de Camila Correa durante esta tarde para informarles a ustedes a través de todos los medios digitales de W Radio pero también a través de la señal de la W en todo el país sobre estos hechos que sin duda tienen una trascendencia nacional mayor porque son unos actos de reconocimiento pero también de perdón de ofrecerle disculpas a tantas madres a tantos padres que resultaron víctimas de un error que no se puede repetir como lo fueron los falsos positivos nos vamos en segundos vamos a hacer una corta pausa y al regresar ahora si nos vamos a Human Rights Watch ¿y usted ya hace parte del canal de Whatsapp de W Radio? si no se ha unido es muy fácil solamente ingrese a wradio.com.co y en el botón de la parte superior de la página haga clic en donde dice únase a nuestro canal de Whatsapp aquí siga las instrucciones y listo si prefiere hacerlo a través de nuestras redes sociales solamente vaya a nuestra página de Facebook o a nuestra cuenta de Twitter busque la publicación fijada haga clic en el enlace que dice únase a nuestro canal de Whatsapp siga las instrucciones y eso es todo únase compártalo y manténgase conectado con W Radio y todos los contenidos de nuestra emisora a través de Whatsapp Andrea Human Rights Watch ayer el mensaje fue duro de parte de su directora para las Américas que recordemos fue congresista en el periodo pasado integrante del Partido Verde pero ya hoy día esta es en una de las más respetadas ONGs de defensa de los derechos humanos en el planeta claro que si y sus críticas son frente a esta terna presentemos esa carta del presidente Gustavo Petro dirigida al presidente del Senado Iván Leonidas Name en la que pone a consideración para llegar a la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Alejandro Linares Cantillo a los siguientes candidatos Cielo Rusinque Vladimir Fernández Andrade y Gerardo Vega Medina pues después de esto la directora para las Américas de Human Rights Watch Juanita Gobertus escribió lo siguiente nos preocupa la terna para la Corte Constitucional presentada por el presidente Petro los tres han sido funcionarios de su gobierno y por tanto tienen poca independencia además tienen escasa experiencia constitucional esto empaña la excelente terna para fiscal ahí si yo me quiero detener en el tema de la independencia porque en gobiernos anteriores acaso mandaban personas marcianas en las ternas para elegir magistrados de la Corte Constitucional no todo lo contrario mandan a personas que estén tal vez dentro de la misma línea ideológica personas que han estado cerca al gobierno porque finalmente cuando se denomina magistrado para la Corte Constitucional también es para que defienda unas perspectivas de país y unas perspectivas de interpretación de la Constitución acordes con una línea de pensamiento claro incluso la representante del pacto histórico Mafe Carrascal escribió que toca ternar a la oposición y eso empezó a generar un cruce muy fuerte con otra colega suya la representante Jennifer Pedraza a partir de esta diferencia pero bueno queremos hablar entonces de esos reparos primero que todo quiero saludar al representante del pacto histórico Heráclito Landines para preguntarle qué opina frente a esas críticas que hace Human Rights Watch buenas tardes Hola buenas tardes Andrea buenas tardes Juan Pablo y Paul creo que es importante lo que está pasando en Colombia que los ojos sobre lo que hace el gobierno nacional vienen de diferentes sectores de la oposición de los medios y de organizaciones no gubernamentales como esta de Juanito Hubertos o como la MOE sobre lo que está pasando en el país y en tanto que sean más las visiones sobre el país sobre lo institucional significa que hay más democracia en el país más democracia sobre lo que están haciendo y sobre la discusión pública nacional y creo que Juanita Hubertos dice al final algo muy interesante que dicen esto podría empañar la excelente terra y yo creo que lo importante es aclarar dos cosas uno la corte constitucional que está compuesta por nueve magistrados debe ser la guardiana de la constitución y actúa con independencia con respecto a los otros poderes públicos y en ese escenario los nueve magistrados toman decisiones colegiadas y la misma designación de en este caso la terna por parte del presidente de la república debe recaer sobre personas idóneas idóneas que cumplan los requisitos y que vayan a hacer un muy buen trabajo en defensa de la constitución en ese cuerpo colegiado entonces creo que decir que por ser o haber sido funcionario del gobierno es una terna que se puede presionar yo creo que es un argumento que se puede desvirtuar porque la tradición siempre ha sido que los presidentes nombran personas que han estado en sus equipos del gabinete por ejemplo en los ministerios o en el caso de Iván Duque que designó en la terna la maestra Paola Menezes que era su superintendente del asociado familiar y en este caso en este caso el presidente Petro ha incluido en esta terna personas que conoce por su trabajo personas que conoce por su desempeño profesional a lo largo de su vida y personas que son coherentes y comprometidas con una visión de país como lo ha dicho con Pablo porque es muy importante que exista la diversidad de posturas diversidad ideológica y sobre todo diferentes escuelas de formación al interior del honorable corte constitucional pero lo que le dará la independencia es su criterio y las decisiones colectivas que se tomen al interior de la corte representante Heráclito bueno quiero preguntarle por esa es la respuesta sobre todo frente a la independencia pero frente a la preparación a ese bagaje a esa experiencia constitucional específicamente para llegar a este alto tribunal como defiende usted a estos ternados de cielo rusín que dicen que sí pero de los otros dos candidatos que les hace falta más experiencia ¿qué opina usted? Vladimir Fernández es hoy secretario jurídico de la presidencia de la república es decir es un cargo muy importante que todos los días tiene que analizar la constitucionalidad de los actos administrativos que se producen al interior del gobierno nacional en particular los decretos y analizar entre otras cosas la pertinencia de los proyectos de ley que pasan a sanción del presidente de la república Vladimir Fernández es abogado el externado tiene más de 25 años de experiencia profesional es doctor en Derecho de la Universidad de Estadera de Colombia y por toda su trayectoria profesional donde ha estado ha dejado huella y además en la docencia que lo ha hecho muy bien pero quiero decirle algo además hace como unos seis meses me levanté en la mañana aprendí la W para escuchar las noticias y escuché la intervención de alguien que me parecía muy bueno hablando con respecto a la situación del gobierno y después de 20 minutos de escucharlo que fue una entrevista extensa caí en cuenta que era Vladimir Fernández que estudia conmigo además en algún curso que estamos haciendo pero ese día descubrí el gran jurista que era que es Vladimir Fernández y que hoy está ternado por ser magistrado de la Corte Constitucional pero además de todo esto yo creo que es un hombre muy sensible a los temas del país que tiene una visión integral de lo que pasa en el país del deber ser del marco legal y constitucional de Colombia y yo creo que si es elegido por ejemplo él será un magistrado muy lícido y muy importante en las decisiones que tuvo la Corte Gerardo Vega es un hombre que viene de ser profesor de derechos fundamentales en este país es un hombre que conoce el tema agrario a profundidad y es uno de los funcionarios más destacados que tiene hoy el gobierno del presidente de los Estados Unidos creo que es un valor muy importante y Cielo Lusinki es doctorado en Derecho Constitucional en París II en Francia creo que tiene todos los perigaminos en su formación y en experiencia profesional para ser magistrado de esta Alta Corte yo creo que digamos una muy buena terna una muy buena terna para que el Senado escoja quién será el magistrado o la magistrada de la Corte Constitucional Sí Juanita Gobertus directora de Human Rights Watch División de las Américas gracias por acompañarnos buenas tardes y nos decía Heráclito Landínez representante del Pacto Histórico que la independencia no se puede cuestionar porque todos los gobiernos han postulado a personas obviamente de alguna manera cercanas pero que también tienen los conocimientos y nos dice que tiene todos los pergaminos y las hojas de vida para poder llegar a este cargo ¿Usted por qué no le parece que tienen esos dos elementos independencia y experiencia? Muy buena tarde un gusto estar aquí un saludo a toda la audiencia de la W lo primero es señalar que para nosotros desde Human Rights Watch el tema de la independencia judicial es fundamental a lo largo y ancho de América Latina desde Venezuela hasta El Salvador Guatemala Bolivia hemos visto hemos visto como de distintas maneras gobiernos de distintas ideologías han tomado pasos para tratar de tener digamos mayor capacidad de control de las cortes eso ha salido muy mal en distintos países Colombia desde luego no ha estado ahí pero por supuesto es la razón por la cual monitoreamos este tipo de procedimientos que ha establecido el sistema interamericano de derechos humanos criterios claros de independencia de imparcialidad de idoneidad es cierto eso hay que decirlo esta no es la primera vez que esto sucede en Colombia muy por el contrario en el pasado distintos gobiernos han nombrado a funcionarios en ejercicio a ex funcionarios a personas incluso con cercanía personal donde hay una diferencia el presidente Petro siendo senador opositor siendo candidato se comprometió con reformar los mecanismos de escogencia de las altas cortes incluso de altas dignidades como la fiscalía y había dado un paso trascendental yo creo que desde distintas organizaciones de derechos humanos reconocimos plenamente el paso tan importante que fue la terna presentada por el presidente Petro frente a la fiscalía tres mujeres incluso luego en la versión modificada no solo plenamente capacitadas provenientes de la rama del ejercicio profesional como fiscales sino además con demostrada independencia en distintos casos este desafortunadamente no es el caso el presidente vuelve a la tradición histórica de nombrar en este caso dos personas que son funcionarios una persona ex funcionario claramente que vienen de ser del ciclo digamos del ciclo más duro del petrismo y del gobierno son personas que claramente han estado asociados a una visión que es legítima una movilización digamos ideológica política pero que se aleja de poner digamos en prioridad la idea de tener jueces independientes que lo que son es árbitros que pueden juzgar independientemente de sus lealtades políticas uno u otro caso un poco la lógica de esto es que el día de mañana cuando la corte constitucional tenga que referirse a asuntos decididos por el gobierno petro decretos ley o normas promovidas en el gobierno de iniciativa legislativa del gobierno petro puedan fallar sin tener que poner sobre la balanza el ejercicio digamos que hicieron como parte del gobierno sino que sea realmente un ejercicio imparcial ya nos hablaba el doctor Landine sobre la experiencia que tienen estas personas sin duda son abogados yo creo que es innegable que son personas que no han trabajado plenamente en derecho constitucional y de nuevo no es la primera vez que pasa ha habido personas nominadas incluso personas que están hoy en la corte constitucional que no vienen de haber ejercido el derecho constitucional en Colombia hay maravillosos constitucionalistas hombres y mujeres con amplísima trayectoria que deberían estar en la corte y que la corte constitucional colombiana se merece esa calidad esa idoneidad de nuevo creo que el hecho de que el presidente Petro siendo senador opositor se haga comprometido con establecer esos altísimos estándares a la corte constitucional es la razón por la cual creo a tantos hoy sorprende esta terna en Colombia pero además dentro de la reflexión que usted hace sobre estos nombres que aparecen en la terna entonces empieza a señalar uno de sus integrantes tiene procesos judiciales la mujer estigmatiza el aborto estos son elementos que finalmente hacen parte del fuero de quien vaya a llegar a ser magistrado es algo que debe tenerse en cuenta o que debe señalarse bueno los procesos penales me parece un poco más delicado pero si una mujer no le gusta el aborto pues igual puede ser magistrada de la corte constitucional o no juanita gobertos gracias yo creo que la discusión al menos para nosotros desde human rights watch más que entrar en una conversación en las posiciones de cada una de las personas y digamos en las que podríamos entrar sobre cuáles de esas posiciones son o no contrarias a obligaciones por ejemplo internacionales de Colombia creo que la discusión tiene que ver sobre todo en primer lugar con quienes de esas personas han expresado ya públicamente posiciones que los van luego a comprometer en la toma de decisiones independientes en su ejercicio como magistrados de ser escogidos porque al haber tomado previamente posición o participado en algunos de estos tendrían que recusarse entonces ¿eso qué significa en términos de la independencia de la corte para poder tomar estas decisiones? y lo segundo tiene que ver con un tema de diseño institucional varias organizaciones colombianas de justicia nosotros mismos hemos trabajado a nivel americano en tratar de poner sobre la mesa ideas de cómo digamos blindar o ayudar a blindar porque nunca será perfecto un proceso de escogencia de este tipo para que tenga mayor participación y escrutinio público por ejemplo si el presidente por fuera de la obligación constitucional que por supuesto tiene el mandato de postular pero hubiese por ejemplo establecido procedimientos para que existieran postulaciones públicas audiencias públicas posibilidad de tener una lista previa controvertida públicamente entonces este tipo de conversaciones sobre si hay o no procesos penales sobre si tiene o no antecedentes sobre las posturas que han tomado se da en una deliberación pública que llenaría de transparencia y haría mucho más constructivo el proceso insisto para ayudar a legitimarlo de que se trata al final de que la ciudadanía confíe en las decisiones que independientemente si la corte constitucional el día de mañana le da la razón al gobierno petro o controvierte el gobierno petro en una de sus decisiones la ciudadanía pueda decir tranquilamente por algo lo dijo por algo lo dijo la corte constitucional porque plenamente está conformada por personas cuando se busca llenar a la corte de aliados políticos se mina su credibilidad lo hemos visto desde venezuela hasta el salvador de buquete yo quiero volver sobre uno de los argumentos que nos indica la directora para las américas de human rights watch y es lo que opinaba petro sobre este tipo de nominaciones cuando él estaba en el congreso cuando él estaba en los pasillos que usted recorre no hay una falta de coherencia del gustavo petro congresista al gustavo presidente al poner a gente de su círculo muy cercano en esta en esta terna cuando estando en el congreso pensaba que eso no debía ser así la facultad que tiene el presidente en su fuero de presentar integrar la terna y presentarla ante el senador de la república pues está normado en la constitución política y por tanto hasta que no hagamos una reforma a la justicia en Colombia no podremos cambiar el procedimiento para escoger la terna y para presentar la terna y eso es parte de la discusión de las reformas que están pendientes en este país la reforma a la justicia y así mismo la reforma por ejemplo el código electoral la reforma a la contraloría etcétera pero en este momento es una competencia que viene el presidente y así la han tenido todos los presidentes desde el 91 hasta hoy y en toda esa historia la constitución política del 91 que la misma de la honorable corte constitucional es una de las entidades públicas que mejor imagen tiene por toda su trayectoria independientemente que los presidentes en algún momento presenten las ternas y esta será una terna para elegir uno de los nueve para empezar al magistrado Linares pero eso no significa que por su origen ya vamos a descalificarlo y esa ha sido la tradición lo que yo considero es que tendríamos que mirar la actuación y el pasado de cada uno de los magistrados para ver si cumple los requisitos y los de los candidatos magistrados o magistrada y en este caso los cumple tienen la cabalidad pero además como lo dijo usted Juan Pablo y conocimos en eso cada persona ternada pues tiene su ideología tiene sus creencias tiene sus principios que por eso no nos vamos a descalificar para que no integre la terna yo creo que si alguien una mujer o un hombre que está en contra del aborto o incluso un término que propone cadena perpetua por ejemplo para algún tipo de delitos pues podría estar en la terna aún pensando de esa manera aún con sus ideas preconcebidas pero otra va a ser su función al interior de decisiones colectivas en la ordenable corte constitucional y yo creo que como lo hizo ayer la corte tumbando el decreto de la emergencia económica y la guajira y dando un plazo de un año pero está tomando sus decisiones con independencia aún cuando los magistrados estuvieran en contra de esta decisión eso quiere decir que como se conforme la corte por el tipo de magistrados que tenga siempre habrá decisiones colectivas que se tomarán por mayoría en sus sentencias y creo que tenemos que seguir confiando en la honorable corte constitucional y confiando en que los ternados una vez elegido el magistrado se comporte de acuerdo con la tradición de la honorable corte constitucional Juanita Gobertus justamente usted nos recordaba pues que no es la primera vez que se postulan en estas ternas personas afines o aliadas a los gobiernos de turno pero si parece ser y usted me corregirá la primera vez que Human Rights Watch se pronuncia sobre eso y quiero trasladarle justamente muchas de las preguntas que se hacen las personas y que he visto en las redes sociales comentarios que dicen que hace Juanita Gobertus que hace Human Rights Watch hablando sobre la terna opinando sobre la terna porque por ejemplo no se ha pronunciado por otros temas que tienen que ver realmente con derechos humanos y si de pronto hay un un sesgo por parte de esta nueva administración de Human Rights Watch frente al gobierno ¿no Petro? No, pues le agradezco muchísimo la pregunta porque me da pie para contarles un poco del trabajo que hemos hecho si ustedes miran por ejemplo mi mi pit de X antiguamente Twitter se encontrarán con que vengo de haber estado justamente en Guatemala muy directamente involucrada en mostrar las preocupaciones que tenemos frente a la independencia judicial estado en Brasil hablando de cómo en el pasado el PT era crítico de la manera en la cual Bolsonaro había escogido a la fiscalía violando una tradición histórica de respetar la triada la terna presentada por los propios fiscales y ahora el PT en gobierno quiere volver al tipo de práctica contraria a la tradición que instauró Bolsonaro hemos sacado informes en Bolivia de cómo Evo Morales intentó politizar la justicia y cómo luego post Evo Morales intentan politizar la justicia en contra para perseguir a Evo Morales hemos venido documentando digamos de manera muy reiterativa la forma en la cual en Venezuela se ha controlado la administración de justicia este es un tema de derechos humanos la separación de poderes es una garantía fundamental para el ejercicio de cualquier derecho derechos civiles y políticos dependen de tener un derecho esencial que es el derecho de acceso a la justicia que tiene que ser independiente que tiene que dar garantías a toda la ciudadanía entonces por supuesto que es un derecho humano dicho eso nos manifestamos sobre toda suerte de preocupaciones a lo largo de ancho de América Latina yo diría que en el caso colombiano venimos de manera reiterada señalando por ejemplo mes a mes a través de nuestro subdirector Juan Papié el número de homicidios de líderes sociales y cómo a pesar de que ha habido una pequeña reducción tristemente seguimos en números muy parecidos a los de 2022 cuando tuvimos el número más alto de homicidios de líderes sociales y quizás con mayor preocupación el incremento muy duro este año de secuestros de reclutamiento forzado de menores en Colombia este es uno de los temas no es el único pero es uno de los temas que nos preocupa en Colombia y que tiene que ver con un patrón en América Latina dicho eso yo sí señalaría que me entristece lo que señala el doctor Landines un poco los dos argumentos es no se preocupen porque igual no van a ser mayoría porque sí estas personas podrán venir de este sector político pero mayoría no van a ser allá tendrán que discutir y yo creo que eso es lamentable porque quiere decir que hay un reconocimiento de que vienen de una afiliación política concreta en vez de cumplir con unos criterios de independencia idoneidad e imparcialidad y lo segundo pues es esto que de nuevo es como haber renunciado todo el tiempo digamos siendo senador el presidente Petro señalaba tiene que haber garantías de transparencia y ahora la respuesta es como no se ha reformado la constitución entonces no se puede generar un proceso previo participativo de consulta cuando perfectamente sería una posibilidad que el presidente lo hiciera sin cambiar la constitución la constitución establece su posibilidad de postular él puede perfectamente incorporar garantías previas de transparencia y de participación ciudadana para la elaboración de la TEP Vamos a ver qué pasa en el Senado donde ya el presidente Petro oficializó esta presentación de los candidatos a ustedes muchas gracias representante Heráclito Landínez del Pacto Histórico y Juanita Gobertus directora de Human Rights Watch para las Américas Andrea muchísimas gracias por traernos este debate que además a veces muestra que la historia es cíclica porque mire usted que quienes hace cuatro años o hace tres años están en la oposición le criticaban esto mismo al gobierno Iván Duque que hubiera puesto o elegido a dedo magistrados con un corte particularmente conservador y en ese momento pues era algo que molestaba muchísimo a la entonces oposición que hoy es gobierno y que cuando están haciendo las mismas cosas les molesta que se les hagan los mismos señalamientos la historia cíclica así es la vida Andrea perdón Paola mañana es miércoles así que Andrea tenemos una cita si faltando cinco para las doce se pueden estar conectando en nuestro youtube live W Radio Colombia para que continúen aquí en Sigue la W cree usted Mauricio que mañana aparece la ministra de ciencias no señor y el alcalde del municipio donde pagaron los baños más caros del país Barrancominas menos perfecto muchas gracias mañana veremos porque mañana a las doce sigue la W buena tarde ALELUIA 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 ALELUIA